La vida es una tómpola, tó, tó, tó La vida es una tómpola, tó, tó, tó De luces de color, de luces de color Y todos en la tómpola, tó, tó, tó Y todos en la tómpola, tó, tó, tó Encuentra algún amor Tómbola, tómbola En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba como se ve Y la tómpola del mundo Me premió tu número Porque la vida es una tómpola, tó, tó, tó La vida es una tómpola, tó, tó, tó De luces de color, de luces de color Y el ritmo de la tómpola, tó, tó, tó Y el ritmo de la tómpola, tó, tó, tó Y lleva con tu amor ¡Tómbola, tómbola! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tómola No es una tómola Tú me dibujo Me decide color Me decide color Y todos en la tómola Y todos en la tómola No me encuentro en amor Tómola Tómola Es una tómola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número Yo soñaba con tu nombre y esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió tu primera Porque no olvides si la tómbola tó, 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 la aire sin la tómbola tó, tó, tó Me luci de color, me luci de color, me luci de color Chéreco de la tómbola tó, 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 chéreco de la tómbola tó, tó, tó Me llaman con tu amor, tó, 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 tó